Dentro del marco del Mes del Orgullo LGBTIQ+, en Corotlán, se llevó a cabo la primera marcha oficial de la diversidad, en la que acudieron no solo personas de la comunidad, sino familiares y amigos que marcharon como muestra de apoyo por las principales calles del municipio. Los asistentes mencionaron que lamentablemente no existe el respeto y apoyo para ellos. Que se reconozcan más los derechos de la comunidad, que se reconozca más en sí la comunidad también. Es muy importante para las personas de la comunidad, ya que todavía hay mucha gente que realmente no los apoya y que, de hecho, vi varias caras mientras estábamos en la marcha de desaprobación y siento que esto hace que cada vez ayudemos a que la gente tenga más tolerancia y respeto hacia las personas de la comunidad. Pues más que nada ayuda un poco a contrarrestar un poco la homofobia y ayudarnos más que nada a sentirnos un poquito más en confianza para salir a las calles. Yo siento que sí es muy importante para que en este tipo de áreas que no son como muy concurridas o no son como las ciudades, pues se dé más la visibilización y nosotros como minorías nos demos a escuchar y nos den más respeto. Aurora Rodríguez Aguayo, miembro del comité organizador, mencionó que sin lugar a dudas, esta marcha marcará historia en el municipio y se espera que ayude a visibilizar lo que las personas de la comunidad han logrado. A nivel nacional exactamente, bajo el cobijo de las marchas oficiales nacionales con respecto al orgullo LGBT, es la primer marcha que se hace en el municipio con registro oficial, entonces eso nos obliga a tener una fecha anual para realizarla. Arque el inicio de este festejo, esta celebración que se llevará año con año y que nosotros aprovecharemos para dar como resultados de nuestra asociación, año con año lo que estemos haciendo y el progreso que llevamos dentro de la zona norte. Los asistentes agregaron que la respuesta por parte de la población fue excelente, ya que algunas personas mostraron su apoyo hacia la comunidad. Desde Radio DG en Colotlán, Isela Gamboa.